Los congresistas están sentados esperando que lo disuelvan como si fueran una mujer desnuda en una calle oscura esperando que la viva el culo. ¿Para luego hacerse la víctima? ¿Los congresistas en este caso? Sí, claro. ¿Te reíste? Parece chiste, pero es violencia. No, ninguna mujer espera a ser violada. De hecho, estas bromas normalizan la violencia de género y lo peor es que se hacen en medios de comunicación donde nadie dice algo. Deberían informarle a Beto Ortiz que las 13.843 violaciones ocurridas en el 2020 no fueron graciosas. Pues eso significa que hay más de 1.150 por mes, más de 280 a la semana, 37 al día y casi dos casos de violencia sexual por hora. Sí, mientras Beto Ortiz hacía esa comparación nada inteligente ni empática, estaban violando a una niña, adolescente o mujer adulta. Y solo estamos hablando de los casos que se llegan a denunciar. ¡Ay ya! Solo fue una comparación. De todos se ofenden ahora. Debemos resaltar que sus declaraciones fueron difundidas en un medio de comunicación y sus comentarios fueron formas de normalizar la violencia, justificar las agresiones sexuales y culpabilizar a las víctimas. Incluso, siendo Beto Ortiz un periodista y teniendo un espacio en señal abierta, esto podría ser considerado como violencia mediática y simbólica. Esto se da cuando se vulneran los derechos o la dignidad humana de las personas, en este caso de niñas, adolescentes y mujeres sobrevivientes de la violencia sexual. Por si acá, existe la Ley de Radio y Televisión, el Código de Ética y el Pacto de Autorregulación de la Sociedad Nacional de Radio y Televisión, que deberían tal vez revisar los medios que dejan pasar este tipo de comentarios. Es más, en el artículo 125 del reglamento de la Ley 3036.4 se habla de las obligaciones de los medios de comunicación con relación a las víctimas. Recuerda, ninguna mujer espera ser violada. Todo acto sexual debe de ser consentido. Y cuéntanos, ¿qué opinas de las comparaciones que hizo Beto Ortiz? Si esta información te resultó útil, te invitamos a compartirla, dejar tu like y por supuesto a suscribirte a Porciaca a través del YouTube de Huayca. ¡Nos vemos!